Vamos a trabajar ahora con operadores de AND y de OR Vamos a validar múltiples expresiones Lo que voy a hacer, por tanto, dentro de este document write es escribir lo siguiente Mirad, voy a escribir paréntesis, doble ampersand, que se pone con mayúsculas y el número 6 Y paréntesis Y lo que voy a hacer es lo siguiente Es decir, ¿es cierto que 3 es igual a 3 y que 4 es igual a 4? Con el y solo es cierto, la expresión global, solo es cierto si las dos se cumplen Por ejemplo, ¿qué te diría yo? ¿Es cierto que se trabaja los lunes y que se descansa los domingos en un mundo ideal? Pues vosotros me diríais, es cierto Pero yo diría, ¿es cierto que se trabaja los lunes y se descansa los miércoles en un mundo ideal? Solo con que una de las dos no sea cierta me diréis, no es cierto Lo del lunes es cierto, pero lo del miércoles no Así que globalmente lo que has dicho no es cierto Pues esto es igual Si las dos son ciertas, el resultado es true Pero, ¿es cierto que 3 es igual a 3 y 4 es igual a 5? 3 es igual a 3, pero 4 no es igual a 5 Luego el resultado es false Con que una de ellas sea falsa, ya no se valida la expresión global De hecho, no solo puedo poner 2 Puedo poner tantas como quiera ¿Es cierto que 3 es igual a 3 y 4 es igual a 5 y 6 es igual a 6? Tengo tres expresiones Y una da falso Con que una de falso, automáticamente el resultado da falso ¿Es cierto que se trabaja los lunes? ¿Es cierto que se descansa los martes? ¿Y es cierto que se trabaja los miércoles? Solo con que lo del martes sea falso Evidentemente, globalmente, lo que he dicho ya no es cierto ¿Vale? Por tanto, el resultado es false Con AN vemos, como podemos evaluar múltiples expresiones Pero todas tienen que ser ciertas para que el resultado sea cierto Con que una o más ven falso, el resultado es falso En este caso no se aplica el doble negativo Si dos son negativas, quiere decir positivo No, si dos son negativas, sigue siendo falso Ahora bien, tenemos también el operador OR Que se aplica con ALT GR y el número 1 En lugar de poner dos ampersands Pongo dos barras verticales ALT GR y el número 1 Aquí lo que estoy diciendo es ¿Es cierto que 3 es igual a 4? ¿O que 4 es igual a 5? ¿O que 6 es igual a 6? Lo cual hay que hablar de decir ¿Es cierto que el lunes se trabaja? ¿O es cierto que el miércoles se descansa? Dices, bueno, lo del miércoles no es cierto Pero tú me has dicho O Lo del lunes sí que es cierto Así que globalmente sí que es cierto ¿Es cierta una cosa o es cierta la otra? Pues sí, es cierta la primera Así que guardo, recargo y el resultado es true Porque los dos primeros no son ciertos Pero el tercero sí que es cierto Con OR, por tanto Con que uno de los elementos sea cierto Valirá verdadero Evidentemente, si ninguno de los tres es verdadero Evidentemente va a dar false Así que con AND todo tiene que ser verdadero Con OR, al menos uno tiene que ser verdadero Gracias por ver el video Gracias Gracias Gracias.